... ...tenen en común Rafa Nadal, Obama o Alejandro Sanz. Todos ellos son personas públicas con una fuerte marca personal. Escuchar su nombre se asocia de forma instantánea con ciertas habilidades y valores diferenciales y pueden despertar diversas emociones. Amigo, buen día, bienvenida. Hola, Juanma. Estamos hablando de personal branding o marca personal. ¿Esto qué es? Pues es la estrategia para potenciar el talento y aprender a comunicarlo con el objetivo de alcanzar nuestras metas o, como me gusta más a mí, decir, alcanzar nuestros sueños. ¿Y cuáles son las fases que tiene la construcción de todo esto? Pues para construir una marca personal sólida se requieren de tres fases. Una primera fase de autoconocimiento, en la que vamos a conocer cuál es nuestro valor diferencial, nuestras fortalezas, descubrir qué es aquello que nos apasiona. Y cuando lo tenemos claro vamos a pasar a la segunda fase, que es la focalización. Lo que vamos a hacer es que todos nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a esa meta que nos marcamos. En este caso, lo primero que habría que hacer sería dividir esa gran meta que tenemos en pequeñas metas, objetivas y realizables, para que así cada paso que diéramos de una forma natural nos fuera dirigiendo hacia nuestra meta. ¿Y cuáles son las ventajas que aporta todo esto? Pues la ventaja principal es que te permite la diferenciación y de esta manera brillar y convertirte en la opción elegida en cualquier proceso de selección. Teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos, bueno, pues qué herramientas digitales se pueden utilizar para mejorar nuestra marca. Bueno, las herramientas dependerán de cada persona. Hay personas que deben utilizar unas, otras, aquella que mejor comunique nuestra esencia. Hay personas que querrán comunicar cuál es su pasión a través de Instagram, Facebook o Twitter, pero yo, por ejemplo, apuesto por el vídeo, porque el vídeo es una herramienta que genera una fuerte conexión emocional con el público y, por tanto, la huella que vamos a dejar de nuestra marca es mucho más potente. Y tú, además, lo estás utilizando últimamente como jefa de presa de Alejandro Sanz, el cantante. Sí, así es. La verdad es que, bueno, yo tenía claro que ahora cuando estuviera en la gira quería aprovechar todas las herramientas que tenemos tecnológicas. Entonces, bueno, utilizamos el Periscope, el Facebook Live y también, bueno, yo, por ejemplo, he lanzado en YouTube el diario de gira donde vamos contando un poquito las aventuras, ¿no?, de lo que es estar en una gira. Y, aparte, hemos hecho algo que es pionero en el sector, que es la utilización de la cámara 360 grados, que lo que hace es dar una visión global, ¿no?, de los conciertos, de la prueba de sonido, lo que hace, al final, que el público que lo está viendo se sienta como que está dentro, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la tecnología es que une más que nunca. Muchísimas gracias, Ame. Nos vemos en unas semanas. Se prevé que durante los...